¿Qué es la verdad que es muy gratificante en mi caso personal? La verdad que es muy gratificante en mi caso personal porque en una primera lectura había varios candidatos de Cambiemos para presidente, Anita Martínez, Charlie Cardoso, Gabriel Chupitá, que también tenía muchas chances. Y la verdad que en un diálogo permanente, en un análisis de la mejor opción, ellos han tenido una actitud, un voto de confianza conmigo en función de verme a mí el perfil como para encarar esa tarea, esa responsabilidad, que nunca es solo, siempre es en conjunto. Pero también gratificante porque en el resto de los concejales nosotros logramos 23 votos sobre 28. Es decir, que fue una elección con muchos votos a favor en lo que fue la presidencia y las cinco abstenciones que existieron fueron propositivas en función de la vocación de diálogo que tuvimos con todos los bloques. Nosotros podíamos haber conformado un esquema de poder solamente con el Frente Progresista o en el Peronismo. No nos quedamos con eso y avanzamos hacia un armado político del Consejo en función de las comisiones que tenga absolutamente a todos adentro. Esto nos da la ventaja de que todos se sientan parte, que todos quieran participar en las discusiones que vienen. La verdad que tiene mucha más legitimidad este Consejo Municipal porque todos han podido entender que a través del diálogo y con mucho esfuerzo, con mucha predisposición hemos logrado un armado muy democrático. El Consejo en donde todas las fuerzas políticas se sienten parte de ese armado y que representadas en todas las comisiones. Si bien eso nos llena a nosotros y a mí en particular de orgullo, no te puedo dejar de reconocer que es una gran responsabilidad. Es decir, hoy estar al Frente del Consejo es una responsabilidad que nos pone a nosotros en la obligación de estar muy atentos y también de seguir con una transformación del Consejo que viene durante los últimos dos años a través de la presidencia de Daniela León. Viene una transformación no solo de Alicia, sino también institucional. Se viene cada vez realizando gestiones que tienen que ver con llegar a normas de calidad en cuanto a las contrataciones, en cuanto a la pauta publicitaria y son cosas que hay que continuar. El Consejo está yendo a camino al Parlamento Digital a eliminar el papel de su funcionamiento, al voto electrónico y esto nos da un Consejo Municipal mucho más eficiente. Y si pensamos que un Consejo Municipal más eficiente tiene mayor producción legislativa, tiene mayor cantidad de propuestas en función de mejorar la calidad de la vida de la gente. Yo creo que el lugar del presidente del Consejo tiene que ser un lugar de consenso, un lugar que garantice el diálogo, tiene que ser el nexo de esa institución que termina siendo la caja de resonancia del vecino. Es la primera puerta donde el vecino va a tocar. El Consejo Municipal tiene que ser ese nexo entre el vecino, entre los concejales, entre el vecino y el departamento ejecutivo, que tiene que garantizar eso. En función de la lectura política, si corresponde o no corresponde, te puedo decir que es una responsabilidad. Claramente una responsabilidad en donde nosotros tenemos que demostrar y estar a la altura de esa situación en función de garantizar ese diálogo. Nosotros como PRO y hoy como CAMBIEMOS siempre hemos dialogado con el Departamento Ejecutivo, con el oficialismo, con el resto de los concejales, buscando consenso y pensando también que oponerse a todo nos sirve siempre y cuando nosotros, o entendiendo más que nada, que hay cuestiones que le afectan directamente al Rosarino. Nosotros podemos hablar de gobernabilidad, que lo hemos mantenido siempre, pero también somos muy estrictos a la hora de marcar las diferencias. Lo hemos hablado incluso en tu programa también, con el tema del endeudamiento. Estamos de acuerdo en construir, en endeudar a los rosarinos para construir 500 viviendas para que den solución habitacional a 500 familias. No estamos de acuerdo en tomar deuda para mejorar una plaza o mejorar un paseo comercial en el centro de la ciudad. Yo creo que nos hemos caracterizado por eso. Hemos dicho que venimos a gestionar en función del diálogo y lo hemos demostrado también, como te decía recién en cómo se dio el esquema de la presidencia. Hablamos hasta con el último bloque unipersonal en función de conseguir la pretensión, que en el caso del bloque de Celeste y Le Prati, en conseguir la pretensión que ella tenía. Es decir, que no lo hacemos nada más que de un método discursivo, sino que lo hacemos en el plano de la realidad, lo concretamos en la práctica. Por eso creo que la presidencia del Consejo tiene que cumplir esa rol. Será una responsabilidad de cambiemos, asumir esa rol, pero en función de que le corresponde la presidencia, hay que estar a la altura de ese desafío y garantizar, sin dejar de marcar esas diferencias, que el Consejo Municipal puede funcionar y que hoy cambiemos, está, como decíamos recién, que está a la altura de esa situación como para navegar y llevar adelante el Consejo. Yo creo que va a ser un año muy político. De hecho, que el Consejo esté menos fragmentado, va a ser una ventaja en función de que se van a poder dar discusiones mucho más profundas de temas que todavía no están resueltos en la ciudad, como por ejemplo el tema de la inseguridad, el tema de la obra de infraestructura de los barrios, que es prácticamente inexistente, en el tema del tránsito, en el tema de la noche, que son cuestiones que creo que ese armado político del Consejo, en donde tenemos por un lado el bloque mayoritario de Cambiemos, el Frente Progresista, el Peronismo, Ciudad Futura, me parece que va a poder darnos la posibilidad de tener una discusión con la mirada de cada sector. Y eso es bueno porque antes el Consejo Municipal tenía 18 bloques, la verdad que era muy difícil llevar adelante una discusión en función de pensar una discusión de la ciudad que uno quiere, de la ciudad que un espacio político quiere. Yo creo que eso va a ser ventajoso, creo que va a haber mucha discusión política, es un año no electoral, y eso nos va a dar la posibilidad de discutir esos temas de la ciudad, y ahí la gente también va a poder percibir que es lo que cada grupo político, cada interbloque o cada partido o frente electoral propone para la ciudad. Eso por un lado, pero por otro lado también creo que las circunstancias que hacen que Cambiemos gane la elección no son al azar, no es porque Cambiemos hace una buena campaña 60 días antes de que la gente vaya a votar. Yo creo que nosotros venimos desarrollando una tarea en los barrios muy intensa, tenemos muchísimas visitas, generamos un vínculo, tratamos de estar presentes, estar cerca de la gente, estar cerca de los problemas también para estar en mejor situación de resolver esos problemas, y creo que el socialismo, creo que el oficialismo ha descuidado eso. Creo que después de muchísimos años de gestión, más allá de buenas iniciativas que han tenido, hoy no tienen la capacidad de mostrar algo nuevo, no tienen la capacidad de hacer que el Rosarino siga confiando en ellos, y la gente se cansó, y es por eso que votó algo distinto, estará en nosotros mantener esa confianza, mantener esa presencia, y entendiendo bien que ese es el trabajo que hay que hacer. Hoy nosotros somos concejales, a mí me toca ser presidente del consejo, pero siempre tenemos que pensar que el trabajo que estamos realizando tiene que ir con el fin último de pensar que estamos ahí para mejorar la calidad de vida de la gente. Más allá de la presidencia, más allá de los cargos, más allá de la elección, tenemos que seguir con ese vínculo, reforzarlo, reforzar esa confianza y seguir trabajando, porque es la única manera de cambiar la realidad, y estamos convencidos de eso. Yo creo que hay que continuar un camino que viene en ese sentido de abrir el consejo a la gente, creo que se viene haciendo, creo que hay que continuarlo en función de que toda la ciudadanía tiene que conocer el consejo municipal. Todo el mundo tiene que saber quiénes son los concejales, tienen que hacer sus reclamos en el consejo, tienen que sentir en el consejo esa posibilidad de ser escuchados. Y hoy el consejo lo que tiene que hacer también es ser ese nexo con el Ejecutivo municipal. Los concejales, y me consta, estamos permanentemente recibiendo problemas, cuestiones que las convertimos en proyectos y el Ejecutivo no siempre las cumple. Yo creo que es hora de que el consejo también se ponga, que salga de los límites de la competencia, que salga de los límites del rol que tiene, y trata de avanzar un paso más en lo que es la gestión con el Ejecutivo provincial, con el Ejecutivo nacional, y ver en función de ese lugar cuáles son las cosas que se pueden conseguir para los rosarinos. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer desde nuestro lugar, y en función de la administración del consejo, seguir en ese camino, en ese camino de seguir certificando con normas de estándar de calidad, con normas de transparencia, abriendo lo que es el consejo municipal a toda la ciudadanía para que lo conozcan, pero también con la responsabilidad de entender que, más allá del cargo, seguimos siendo concejales. Y hay que seguir trabajando en función de mejorar el estándar de vida que existe hoy en la ciudad, que es bastante complejo, sobre todo en los barrios, es muy crítico. No se trata de saltear, se trata de trabajar en conjunto, se trata de entender que las buenas iniciativas que pueden llegar a beneficiar, más allá de la bandera política, hay que entenderla como que es necesaria para la gente, porque mejora, porque sirve, porque ayuda, porque incluye, porque involucra. Me parece que si yo tengo que estar como presidente del consejo, tocando una puerta en la provincia o en la nación, para mejorar la situación de la ciudad de Rosario, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema. Y no me va a entrar una cuestión de beletismo en función de que si lo hace un partido que es el socialismo. A ver, la finalidad y lo que la gente quiere es estar mejor. Si nosotros podemos poner nuestro granito de arena junto a otras personas de otros partidos para que eso pase, ahí vamos a estar nosotros. Nunca deja de ser una decisión política del Ejecutivo local o provincial, tanto de la Intendenta como del Gobernador. Hoy decía en un programa, si se cumplieran todas las ordenanzas de la ciudad de Rosario, hoy sería otra ciudad, claramente. Pero siempre es una decisión política del Ejecutivo. Nosotros entendemos que hoy nos toca ser concejales, vamos a cumplir la tarea de concejal, pero te puedo asegurar que no nos vamos a quedar con la presentación del proyecto o con la aprobación del proyecto en esto que te decía de salir de esos roles. Al vecino no le importa si el concejal es competente para un montón de cuestiones. Creo que hay que entender esa demanda social siempre con respeto, siempre dentro de la ley, siempre entendiendo que hay que respetar las diferencias, pero hay que hacer un poco más. Hay que hacer gestiones que vayan acompañando a lo formal del proyecto, de la presentación, pero también hay que empezar a tocar puertas, hay que tener mayor diálogo, hay que dejar un poco la cuestión partidaria de lado, si nos encuentra para algo beneficioso, para el Rosarino, para la ciudad, y si nos hace bien a todos. La verdad que eso es un desafío y es una necesidad que la gente nos está imponiendo. En primer lugar agradezco la nota y decirles que empieza una nueva etapa en el Consejo Municipal. Creo que se viene consolidando un aumento de la responsabilidad al bloque de Cambiemos y que cuenten conmigo para todo aquello que el Consejo pueda ayudar y pueda estar presente, que la intención es que el Consejo vaya ganando en institucionalidad, que vaya ganando en participación y que todos los vecinos de la ciudad vean en el Consejo Municipal su casa para ser escuchados. Hoy nosotros somos concejales, a mí me toca ser presidente del Consejo, pero siempre tenemos que pensar que el trabajo que estamos realizando tiene que ir con el fin último de pensar que estamos ahí para mejorar la calidad de vida de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!